del este, buenas tardes, gracias Nanita por estar con nosotros Buenas tardes, aquí uno de los más que ha estado aquí en el partido, uno de los más que nosotros lo sabe de ganar hoy Ricardo, sabemos que el picheo de los toros no ha estado a la altura aunque la gerencia general se ha movido, ha tratado de buscar algunos lanzadores no ha dado resultado hasta el momento, sin embargo a nivel ofensivo el equipo no ha estado tan mal, pero el bateo situacional no ha estado apareciendo en ese sentido ¿cómo están los ánimos en el clubhouse? Nosotros estamos bien estamos tranquilos, sabes que a veces la cosa, todo lo malo se junta y tenemos que ser fuertemente y enfrentar esa situación y tratar de salir de ahí todos juntos y esa es parte del juego nos está tratando a nosotros la perder pero estamos trabajando en el juego para salir de eso Ricardo, tú siempre has sido un líder para el conjunto de los toros del este siempre en esta temporada quien ha saltado con una gacha de ocho de rotas seguidas 1 y 10 despidieron el dirigente ya también despidieron a Gary Rupi el coche picheo pero tú que eres líder de los toros ¿qué tú crees que ha pasado que hay que arreglar con emergencia? que el dirigente de Maristola Antigua va a su segundo partido en el día de hoy que él tiene que hacer más énfasis en algún punto que esté mal en el conjunto de los toros es una buena pregunta que eso debería ser algerente y decir simple jugador y nada solo es cuestión de tiempo para permitirme la calma y comentamos lo que dije ahorita lo que hay que enfrentar momentos difícil no quitarse ser un hombre ser hombre y batallar como hombre que somos y yo me saludo a eso tú eres el líder de este conjunto ¿cuáles son tus palabras de motivación hacia tus compañeros? bueno pues yo soy líder de mi forma de jugar yo no soy una persona de mucho hablar estoy siempre callado tranquilo ahí toda mi conserva individual pero no soy persona de no soy un jugador de hablar mucho en grupo simplemente juego y el copien tratar de que como soy un líder jugando yo trato de cuidarme con eso y nada yo lo sigo motivando en lo que yo pueda Ricardo ¿cuál es la actitud de la directiva del conjunto con este mal inicio? ¿se encuentran positivos aún con motivación o se encuentran un poco frustrados? no imagínate ellos están haciendo ese trabajo las cosas no han salido bien estamos enfocados ya en el cuarto lugar para clasificar no sé cuántos votamos pero quedan por el 30 de mayo de juego y todavía tenemos chance lo que tenemos que salir de ahí gracias Ricardo gracias por